¡Suscríbete al canal! Un tema bastante inusual y a lo mejor un poquito polémico como lo fue el video sobre el restaurante de carne humana en Japón, ya que es algo parecido, ya que el día de hoy te voy a contar la leyenda que dice que hubo jabón hecho de cadáveres humanos, pero si quieres conocer esta historia te recomiendo que sigas viendo la morgue, así que comencemos. ¡Suscríbete al canal! Es imposible desligar a los hombres de Hitler de la brutalidad y de todo aquello que se les acusa. Sin embargo, hay un mito especialmente recurrente por su capacidad para poner los pelos de punta, el que afirma que en 1943 los científicos alemanes comercializaron una pastilla de jabón elaborada con grasa de prisioneros, judíos obviamente, previamente asesinados y hervidos. ¿Pero qué tan cierto es este mito? Bueno, pues aquí te lo vamos a decir. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alegó que algunos científicos de Alemania nazi habrían experimentado con jabón hecho de cadáveres humanos. Es aceptado que únicamente se llevó a cabo una pequeña producción, siendo la participación más notable la del profesor Rudolf Spanner. Aunque se cree que hubo algunos intentos de investigación, nunca se llegó a una etapa de producción industrial y se considera que fue más bien una amenaza o tortura psicológica usada por ellos en contra de sus prisioneros. No existe evidencia que demuestra que hubiera sucedido más allá de una pequeña escala, al menos durante las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los historiadores nunca han creído que los nazis hayan producido jabón hecho de cadáveres humanos en masa durante la Segunda Guerra Mundial y lo consideran parte del folclore de la época. Bueno, el rumor cobró mayor credibilidad cuando al final de la guerra, el ejército rojo soviético descubrió un laboratorio en alguna parte de Polonia, con partes de cuerpos humanos, junto con jabón. Algunos expertos creen que el laboratorio habría servido para probar la viabilidad de la creación de jabón con grasa humana, pero que nunca se llegó a una etapa de la producción industrial. Pues la verdad es que sí se dicen muchísimas cosas sobre lo que ocurría en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente, nada bueno, pero la verdad es que nunca sabremos si de verdad lo querían comercializar como tal, porque a fin de cuentas estamos hablando sobre cadáveres humanos. ¿No lo creen? Por favor, te pido que veas este video únicamente como informativo, ya que se han estado recibiendo múltiples comentarios sobre el video del restaurante de carne humana. Solo tómalo como algo informativo. ¿Y tú ya conocías este rumor sobre los jabones hechos de cuerpos humanos? Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regálame un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.